Yo es que no sé cómo decirlo, no podemos salir a la calle, es que estoy cansado decirlo, no se puede salir, ya queda poco, vamos a aguantar un poquito, ya queda poco. Que queda poco dice, que queda poco, si no tiene ni idea, que no tiene ni idea, no le hagan ni caso que no sabe lo que queda. Hay que ser paciente, hay que ser paciente, todo llegará, tranquilo, todo llegará, no os preocupéis. Y además tú no te puedes quejar, que tú estamos montando todos los días en bici, todos los días. Montar, montar, le llama a eso, a estar subiendo en un rodillo ahí, dando pedales sin tornizón, como un tosto, para dibujarte, chaval. Al menos no perdemos la forma, hay que ser positivo, tú mañana no te preocupes, que lo que vamos a hacer mañana es una limpieza así general y un mantenimiento, te voy a dejar teta, para cuando volvamos. Que mañana te la va, si llevas una semana sin tocarla muchacho y mira como la tienes, unta mierda, que pasa de ti, que pasa de ti, que no te hace ni caso. Que ser positivo, se queda todo preparado y ya cuando se pueda, pues está todo listo, positividad, está muy negativo. No vamos a hablar más del tema, esto se queda aquí solucionado, mañana te preparo y tú vámonos a dar pedales. Dar pedales ya más estar ahí metido en una jaula, tenéis ni idea, no hagáis ni caso. Ya más a hablar, vámonos.